Saludos amigos de la prensa, nuestra Policía Nacional continúa resolviendo casos para garantizar la seguridad de la ciudadanía, poniendo a disposición de la justicia varios antisociales por la comisión de varios hechos delictivos. Fue detenido con orden de arresto un hombre sospechoso de penetrar en horas de la madrugada en un colmado ubicado en el sector de Brisas del Mar, en el municipio de Villahermosa, y cargar con dinero en efectivo bebidas alcohólicas, celulares, entre otros artículos. El detenido es Manao Urizuero García, alias Manao, de 38 años, quien será sometido a la acción de la justicia, acusado de penetrar en el colmado violentando una malla de acero de donde habría cargado con dinero y otros artículos, como ya mencionamos. También en el referido municipio fue detenido Josué Pierre Basil, quien fue sospechoso de incendiar la vivienda donde residía, ubicado en el sector de Piedra Linda. En nombre también, un presunto antisocial resultó con herida de arma de fuego cuando, junto a otro elemento que logró escapar, intentaron despojar a una mujer policía de su arma de reglamento cuando ésta llegaba a su vivienda en el municipio de Villahermosa. Ricardo Polo, de 19 años, junto a otro elemento en proceso de identificación, trataron de despojar a la suboficial de su arma de reglamento y su celular, originándose un forcejeo donde resultó herido Ricardo Polo, quien reside en el sector de Villaverde, en este municipio de La Romana. Al herido se está recuperando en un hospital de esta ciudad, al cual se le ocuparon dos celulares de distintas marcas. Y a este será puesto a disposición de la justicia para cumplir con los trámites legales correspondientes con relación a este hecho. También fue capturado un hombre sospechoso de darle muerte a otro en un hecho relacionado por el mundo de las drogas. El hoy detenido fue identificado como Oscar Hernández Mercedes, alias Oscar La Rabia, de 23 años, quien presuntamente dio muerte junto a Henry Herrera, alias Henry Maloporo, quien está sometido ya a un joven de nacionalidad haitiana, conocido como Satanás. Oscar La Rabia fue detenido por los oficiales adscritos al Departamento de Investigaciones Criminales DICRIN con orden judicial. Este también ya será sometido a la acción de la justicia. En otro particular, también nuestros agentes policiales apresaron un hombre que estaba siendo buscado con orden judicial y se localizó un vehículo que estaba reportado como sustraído. Como ya mencionamos, el Departamento de DICRIN apresaron a este hombre sospechoso de cometer dos robos en el ensanche Isqueya. Se trata de Edwin Alberto Urraca Reynoso, de 40 años, quien es señalado como responsable de sustraer una bicicleta a un menor de edad en el referido ensanche en fecha 25 de marzo del año 2019. Urraca Reynoso fue detenido mediante orden de arresto por agentes que le dieron cumplimiento a la orden. También Urraca era buscado por tener denuncias sobre el robo en el interior de una iglesia evangélica de donde sustrajo un abanico el equipo de música, además de dejar daños dentro de la misma. Tras su detención, se le ocupó todo lo robado. Pues según la denunciante, este robo se produjo en el mes de noviembre del año pasado. Pues también fue localizado, como ya mencionamos, un vehículo en Santo Domingo que había sido sustraído en el sector de Vista Catalina. Él mismo le fue entregado a su denunciante. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos.